¿Cómo? Noche de misterio Te invito a que escribamos una historia Con el plan perfecto Que fuimos novios Que terminamos Que no me olvidas Que no te olvido Y de vez en cuando nos escapamos Que no consumas la adrenalina Que nadie se entere de lo que pasó De las travesuras que hacemos los dos Que te cuento que de solos de tú y yo Que sigan pensando que esto se acabó Que nadie se entere Que sigues en mi mente Y sigo ahí presente Que nadie se entere que tú quieres verme Y que yo quiero verte Que nadie se entere Que sigues en mi mente Y sigo ahí presente Que nadie se entere que tú quieres verme Y que yo quiero verte Que nadie se entere de lo que pasó De las travesuras que hacemos los dos Que te cuento que de solos de tú y yo Que sigan pensando que esto se acabó Y hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo Quiero vivir contigo la lujuria de un placer intenso Y pensándote 24 7 Pensándote mandar tu ubicación Te quiero ver Solo pulse el botón y llámame Es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante Que es esta locura que al besarte me llevas a amarte Sin pensar que te cuento mirar Y como Eva te gusta atentarme Y otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo sé bien que te queda gustando Porque siempre terminas pecando Oye la aventura más trago que tanto le andas pensando A un viaje sin testigo Tú conmigo Que las ganas me están matando Y es una locura que me sube y me baja al instante Sentir el placer de besarte y no lo niego Me gusta bastante No te enamores de mí No te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho casado Y eso nadie lo puede cambiar Deja el alboroto por mí Si te gusto déjalo hasta ahí Y ya no tengo ganas de volverme a ilusionar Ay vaya a fundir el celular De tanto los mensajes que me mandas Si contento no te cansas Y yo creo que está muy mal Bonita y buena si estás Pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mi palabra Espeñada en otra verdad ¿Por qué no apareciste antes? Cuando estaba solo y bloqueando ¿Por qué no me paraste volar? Cuando de ti estuve enamorado Hoy quieres buscarme y llamarme Cuando ya estoy bien ocupado Y bañate con agua fría Y bañate con agua fría Pa' que apagues la calentura Y no pienses en mí, mi vida No cometas esa locura Una canita al aire se puede echar El día que te trompiese algo puede pasar Y bañate con agua fría Y bañate con agua fría Pa' que apagues la calentura Y no pienses en mí, mi vida No cometas esa locura Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca Y el que está en el pecho late Pero la que está en mi cabeza Me dice que no es lo correcto Ella tiene dos y no debo mirarla Que esto no es un juego Mi corazoncito me dice No es nada, una cana al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama Y así no se vale Porque ella es la culpable De que yo no duerma Y si me duermo La veo en sueño y así no Ella no imagina Lo que me fascina Y no tenerla Eso sí duele, sí señor Y me pinto en la cama solita Con ella solito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo Su cuerpo todito Ella es la culpable De que yo no duerma Y si me duermo La veo en sueño y así no Ella no imagina Lo que me fascina Y no tenerla Eso sí duele, sí señor Ay, nadie me besó a tu manera Nadie se asemeja siquiera Por más que he intentado sacarte Yo nunca he podido olvidarte He buscado miles de formas así Pero no logro superarte No, de mi mente tú te adueñaste Y ya yo no pienso en más nadie Porque me encantas tú Y solo tú Y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti Solo a ti Te lo juro si tuviera todo el oro del mundo Yo no cambio porque tú me besas cada segundo Porque me encantas tú Y solo tú Y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti Solo a ti Te pienso todo el tiempo Solo quiero tus besos Porque me encantas tú Y solo tú Y solo tú Y soy adicto a ti Solo a ti Solo a ti Esta traga que tengo No la vencen ni el tiempo Dije que no me voy a enamorar Sí, pero ahora sí me pareciste No le esperaba por ningún lugar Tú que llegaste de sorpresa ¿Y qué? No le esperaba por ningún lugar Tú que llegaste de sorpresa ¿Y qué? Oye Algo me dice que yo voy a terminar enredado contigo Porque no te dejo de pensar Si me miras me pongo a gloria Ya no sé qué hacer contigo Mi plan era conocerte ella Solamente para salir a rupiar Y ahora me está gustando Y no sé qué está pasando conmigo Dije que no me enamora Sí, pero ahora sí me parece usted No le esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? No le esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? Yo contigo perdí el año Ya no quedé pa' solero Ahora solo alento y quiero Ser el dueño de tus besos Dije que no me voy a enamorar Sí, pero ahora sí me parece usted No le esperaba por ningún lugar Tú que llegaste de sorpresa ¿Y qué? No le esperaba por ningún lugar Tú me llegaste de sorpresa Tú me llegaste de sorpresa ¿Y qué? ¿Qué opinas de un besito en ti? ¿Y qué opinas de un besito en ti? ¿Qué opinas de un besito en ti? ¿Qué opinas de un besito en ti? ¿Qué opinas de un besito en ti? Ayúna química, creo que he cumplido a los dos, no me he hecho algo, algo genial está pasando a los dos ¿Qué opinas de un besito en el millón? Otro vuelto en ya de Procholón, sería rico, rico, piénsalo Y una cervecita con limón, te pongo un vallenato de amor, humo de Diego Raza, piénsalo Ayúna química, ayúna química, dentro de los dos ayúna química Ay, qué despecho, qué despecho, ya me da lo mismo, suerte que te digo, yo no supro de eso Y ya que esa cruza la pasé hace rato y al menos me gusta, te quiero repaso y me quedo con ella Porque su hermosa boquita me sube, me va, me lleva, me va, me suelta, me ataca Y por eso me puedo decir, qué despecho, ni qué despecho Y ya me da lo mismo, suerte que te digo, yo no supro de eso Me quedo con ella, porque su hermosa boquita me sube, me va, me lleva, me trae, me suelta, me ataca Y adiós contigo mi, mi vida Y él no la hizo feliz, ella lloró muchas veces, ya se cansó de eso siempre Y ella quiere salir por ahí, ya no quiere que las venen, ella dice que ahora quiere Se aburrió de la peleadera, que el encierro la está matando, que ahora solo piensa en ella, que no quiere concelando Siempre quiere andar solita, siempre, mil veces Y un plago doble, papá, por pase mal, quiere coordenadas Quiere whisky, mal whisky y play it all Y los chiquis de Asita Férez, Manuela, Antonio y la comadre María Andrea Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontico una respuesta Seamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte, ay déjame morderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Los niños, Luciana Núñez, Jerónimo Cortes Y Josep David Taconte Galoé Corsentidos DJ Johnny Chau Baj Chau 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 Gracias por ver el video.